Todo este tiempo te he buscado, no sé saberlo, tú me has encontrado, las palabras sobran, el tiempo vela si estás a mi lado. ¿Cómo explicarte lo que siento? Si hasta te extraño después de unos momentos de escuchar tu voz, ¿será que a esto se le llama amor? Y es que hoy me siento enamorado, y es que hoy quiero estar a tu lado. ¿Cómo decirte que te quiero? Que te estoy siendo sincero, que te escribo esta canción, para robarte el corazón. ¿Cómo decirte que te quiero? Que te estoy siendo sincero, que te escribo esta canción, para robarte el corazón. No solo un beso fue suficiente, para no poder sacarte de mi mente, te confieso que tengo miedo, pero sé que vale si te voy a ver de nuevo. Si tú me dejas, no te haré daño, aunque tenga que dejarte si te extraño. Yo solo quiero cuidar tus besos, todos tus deseos, risas y pensamientos. ¿Cómo decirte que te quiero? Que te estoy siendo sincero, que te escribo esta canción, para robarte el corazón. ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que te quiero? Que te estoy siendo sincero, que te escribo esta canción, para robarte el corazón. Y no puedo, dejarte ir. Y no puedo, no volver a insistir. Porque solo puedo, tenerte a mi lado, es todo lo que pienso, ya no hay más pasado. Sé que te despierto, yo también lo siento, siento más que nada, que separa el tiempo. ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que te quiero? Que te estoy siendo sincero, que te escribo esta canción, para robarte el corazón. ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que te quiero? Que te estoy siendo sincero, que te escribo esta canción, para robarte el corazón. ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que te quiero? Que te estoy siendo sincero, que te escribo esta canción, para robarte el corazón. ¿Cómo decirte que te quiero?